...por Sede Campo, Quijano, Salta, Andrés Ramos y Daniela Echenique van a interpretar una zamba carpera en esta oportunidad. Le brindamos la bienvenida a los participantes número 12, pareja de baile tradicional. Cuando en febrero florece la albahaca, el carnaval se adueña de las carpas y en arbolados viejos acordes de un cuello se mezclan con el sonar de las casas. ¡Qué lindo es el carnaval que entre algas robales crece y a su sombra un animal que hay en mis venas florece! ¡Bienvenido! ¡San Vista para que baile el gauchaje! ¡San Vista para que baile el gauchaje! ¡San Vista para que baile el gauchaje! ¡Gracias! 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 ¡Así es mi salta, señores! Señoras y señores del jurado, fue la presentación de los participantes número 12 en el rubro pareje de baile tradicional por sed de Campo Quijano, Salta, Andrés Ramos y Daniela Echenique interpretaron Zamba Carpera. Vamos a continuar con el certamen, esta vez retomando la competencia en cuanto a los rubros...